Desde el consultorio jurídico se ha llevado a cabo el conversatorio El origen de la violencia. Vamos a conversar con la encargada de este evento para que nos cuente de qué se trata hoy. Bueno, este evento se trata que hemos hecho un asocio con la Asociación Calidad de Vida, donde nosotros atendemos a las mujeres que han sido víctimas de violencia doméstica, haciéndoles un tratamiento o una atención integral por parte del consultorio jurídico, como igual la Asociación de Calidad de Vida. Hemos tenido la visita de la licenciada Ana Cruz, que es la presidenta, donde nos ha expuesto un tema muy importante sobre lo que es el origen de la violencia. E igualmente hemos tenido la participación tanto de tres mujeres de calidad de vida como de dos mujeres del consultorio jurídico que vivieron un ciclo de violencia y de cómo las hemos ayudado a superar y a ir saliendo poco a poco de esto, tanto a atención psicológica como ayudándoles a que puedan ser mujeres emprendedoras. Precisamente, ¿qué puede hacer una mujer que en este momento está siendo objeto de violencia? ¿Cómo acudir? ¿A dónde hacerlo? Bien, tenemos ahorita, como bien lo dijimos, el propio consultorio jurídico de la Facultad de Ciencias Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de Honduras. E igual tenemos lo que es la Fundación Calidad de Vida y hay otras instituciones donde las mujeres deben atreverse, no tener miedo, ir a poner las denuncias e igualmente en estas instituciones se les va a dar todo el apoyo psicológico para hacerles un acompañamiento. Muchísimas gracias. Entonces, ya saben, acudir al consultorio jurídico si usted está siendo víctima de violencia doméstica o conoce a alguien que lo esté haciendo. Ana Michelle Lozano, UTV. Gracias.